Puedes decir que lo serías, o en el chingao fútbol, o con los compadres, o que se la pasan tres horas en el baño y salen igual de barrigonotes, que es que porque están mandándole mensajes a sus amigos, ni nadie los aguantan de ser imaginarios, no pueden con una y andan buscando otra, ni los vales de la ver manos pueden pagar de una y andan buscando otra vieja, esta canción se llama, se las voy a dar a ocho, no más, échale. ¡Vamos a la reacción! ¡Échale, mija! ¡Pero sáquenle con sentimiento! Si no canta la que madre pellizque la caquechilla, dice Te lo dije Me tenías tan arrumbada, me tenías tan olvidada, yo era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste, te sentías tan importante como te reías de mí Y de verdad Ya te pasaste, de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo un hasta aquí Te lo dije Sobre aviso, no hay engaño, si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y no por ti A ver, parejitas dice A ver, parejitas dice Mis caricias valen mucho, y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera Una bulla para los viejos infieles Y un saludo para su jefa Ay, de paso, no, ¿y algo se acordó? Se acordó de su suegra, ¿pa' qué le digo? Se acordó de su suegra Y de verdad Y de verdad Ya te pasaste, de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo un hasta aquí Te lo dije Sobre aviso, no hay engaño, si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti A ver, la señorita dice Se las voy a dar Ahora son dieciocho, fuera, porque se me quita algo Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a ocho Al primero que las quiera Pues me sobra que pase, que pase Y se las voy a dar